Con un rulito como este puedes hacer una pizza rica que muchas veces cuando viajo pues no la puedo hacer porque no dispongo de arroz. Ahora veremos cómo ha quedado con ingredientes como estos básicos, pavo, jamón york y queso. Seguen nuestra caña, pero bueno, una base rica, un poquito agregado, tomate en abundancia, le hago tres capitas de queso en la parte de abajo, tomate y bueno. Y luego la veremos en un ratito cuando la saquemos lo bien que queda. Estamos calentando el horno. Aquí lo tenemos, yo lo pongo a 230, parrilla de abajo y parrilla de arriba, ambas. Ahí la tenemos a 230 y dando de caña. Cerramos puerta, cinco minutillos, siempre le meto la parte de abajo. Y luego voy a estar dando. Normalmente lo hago dos veces arriba, dos veces abajo. Como vemos ya va cogiendo color. Aquí la tienes. Ahora en un par de minutillos la pongo arriba. Al estar tan próximo a la parrilla de arriba hay que tener cuidado y en dos minutillos estoy de vuelta a ver qué pasa. Y luego va a ser un gustos. Yo la apago, como podéis observar, está apagado ya y con el calorcillo de horno la dejo un par de minutillos. Así es como ha quedado, lista para disfrutarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!